Ventaneando, logró captar a Emiliano Aguilar minutos antes de que iniciara el concierto Jaripeos Sin Fronteras en Anaheim, California. Ahí lo abordamos para platicar con él y saber cómo está viviendo esta nueva etapa al lado de su padre, tras haber enfrentado a la justicia en el año 2017 por el delito de tráfico de personas y haber estado alejados durante los años que se puso a cuentas con la justicia. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, pues feliz en el concierto. Sí, muy feliz. Oye, ya trabajando con tu papá, ¿cómo te has sentido? No tengo ningún comentario sobre eso, pero estoy muy agradecido con mi papá. Oye, dice que han recuperado el tiempo como familia, que por fin pueden estar juntos recuperando el tiempo perdido. Sí, 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 estoy muy contento con mi familia, la verdad que sí. Y pues yo quiero mucho a mi familia. ¿Y qué ha representado esta convivencia con tus hermanos, con tu papá? Bien, todo bien. La convivencia ha estado muy bien. La verdad que los quiero mucho y estoy muy contento de estar aquí otra vez con mi familia. Al finalizar el concierto, volvimos a abordarlo para saber sus impresiones sobre las actuaciones de su familia. Oye, finalmente, ¿qué te pareció el concierto? Muy bien, muy bien. Estuvo muy bien. ¿Qué fue lo que más disfrutaste? Lo que más disfruté fue a mi papá. Bueno, a todos, a todos. La realidad es que todos estuvieron súper bien. Es un concierto súper padre. Estoy muy contento y muy orgulloso de mi padre por todo lo que ha logrado. La verdad que sí. Oye, mi hijo, ¿no te gustaría dedicarte un poco a la música, a la actuación? No tengo ningún comentario sobre eso ahorita, pero no. Y le preguntamos sobre la mujer que iba a su lado. Te vemos muy bien acompañado, enamorado de esta guapa mujer. ¿Cuánto tiempo llevan de noviazgo? Un rato. Un rato, un rato. Pero sí, pero muchísimas gracias. Emiliano fue discreto al hablar de su nueva vida tras enfrentar varios meses en prisión, el pago de una fianza y la reclusión en una clínica de rehabilitación por consumo de drogas, donde permaneció seis meses. Pues estás empezando otra vez tu vida después de haber pasado un trago tan amargo. ¿Cómo te sientes, mi amor? No, me siento súper bien. Estoy muy agradecido con toda mi familia, la verdad, por todo lo que han hecho por mí. La verdad que sí, estoy muy contento y muchísimas gracias. ¿Y quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué has pensado? No me tengo que ir, pero muchísimas gracias. Al finalizar la entrevista, varias personas lo reconocieron y no dudaron en tomarse fotografías con él, accediendo de muy buena manera, aunque después de un rato vimos a su novia un poquito inquieta, pues quizás no estaba acostumbrada a que su novio fuera tan asediado. Bueno, bueno, ya déjenlo en paz, ya tiene dueña. Pero está muy guapo, es muy joven. Ya hace mucho ejercicio, está gigante. Y es el hijo de Pepe Aguilar. Es como el papá, que es un papá. Se aguantó creo que seis, ocho chinos cargando, pues no es fácil. Venga, Daniel. Bueno, cualquiera. Daniel. Los espectáculos tienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. ¿Y tú ya eres parte de nuestra familia en YouTube? ¿Qué esperas? Suscríbete y ventanea con nosotros.